Gracias a todos, logramos 300 suscriptores. Muchas gracias. Ahora apuntamos 500 suscriptores. Si todavía no te suscribes, suscríbete. Gracias por ver este canal. Después de empezar a vivir en Puerto Rico, me he encontrado palabras peculiares. Así que hoy voy a compartir con Pedro y contigo palabras acumuladas en mi mente. Ekelekoa. Ekelekoa, Ekelekoa. Significa, está bien, ¿verdad? Sí, sí. Es como un... Sí, Ekelekoa. Está bien, como que... Ok, bien. ¿Quieres que...? Oye, ¿qué tal si cocinamos unos huevos fritos hoy con pan? Ah, Ekelekoa. Ah, ok. Mira, estoy haciendo la mesita de madera. Ya terminé. Ekelekoa. Ok. Ekelekoa. Anda pa' caray. 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 Caray, pa' caray. No, es anda pa' caray. No, anda pa' caray. Cuando se sorprende. Exactamente. Sorprendido con algo. Claro, es una manera de decir, en vez de decir, porque anda pa' caray, el caray realmente es una mala... O sea, es decir una mala palabra de otra manera. Porque es anda pa' caray otra palabra que se usa. O sea, pero para no decir esa palabra, porque todavía pues en algunos sitios se escucha como que es mala, de mal gusto, pues mucha gente dice, anda pa' caray. Ah, ¿puedes usar? Pa' caray, sí. Pa' la otra, no. A menos que no sea en familia o algo así. Ah. Anda pa' caray es así. Pero, ¿caray también cuando se sorprende? Sí, caray. Ah, caray. Anda pa' caray. Caray. Es diferente uso. Ay, Dios. Ah, sí, eso se usa mucho. Yo creo que todos puertorreños saben, y no puertorreños saben, ay, Dios, es como que algo que molesta, algo que no salió como tú querías que saliera. Pues, pues, es como, ay, Dios, como que paciencia, como que, ay, Dios, dame paciencia. Dios, ¿verdad? Sí. Dios. Pasa que no se usa la, casi nadie usa la S. Ay, Dios. Carambale. Caramba, carambale. Caramba o carambale, sí, es lo mismo, cualquiera de las dos. Caramba es también como algo como que medio de, 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 un poquito de molestia o de inconformidad. O de, algo de insatisfacción. Es como que, mira, arregla el carro y te van a dar la cuenta y la cuenta es bien cara. Es como que, ah, caramba, carambale. Eh, pero cuando te alegras también, carambale. Ah, bueno, también, es que es verdad, sí, también es una sorpresa como que de, de sorpresa. Es más que nada tal vez de sorpresa. Sorpresa, no necesariamente insatisfacción, sorpresa. Porque si, si, si uno ve, tú te arreglaste, te, te pusiste para salir por la noche o algo, o cualquier ropa. Y me sorprende de manera positiva, pues uno dice, ah, caramba. Sí, es verdad, tiene, es la misma palabra como que para cosas buenas o sorpresas de algo malo también. Ah. Sí, 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 todo depende de la entonación, obviamente. Sí, eso, en, en japonés hay una palabra como eso. ¿Cuál? Yabai. 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 Cosa también, para cosas malas. Y cosas buenas, exacto. Yabai. Yabai, yabai, yabai. Vamos para encima. Ah, sí. Pero eso es de Puerto Rico. Bueno, yo lo he escuchado mucho aquí, no sé si algún otro país latinoamericano lo use, pero yo sé que aquí, aquí yo siempre lo he escuchado de Puerto Rico. Como que vamos a, no importa la situación, vamos a poderla bregar esa situación, a trabajar esa situación. O vamos a iniciar, no importa la tarea, difícil, puesta arriba, es como para ánimo. Ah, no, no, olvídate de eso, vamos para encima, vamos para encima, podemos, podemos, olvídate, vamos adelante, vamos adelante. Eso es, sí, 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 creo que hasta Daddy Yankee la usa. Ah, yo puedo hacer imitación, imitar, yo puedo imitar Daddy Yankee, ¿verdad? Ah, sí, cierto, cierto. Vi una entrevista de Daddy Yankee para aprender español. Sí, sí. ¿Qué, qué dice? Raymond, fallé, no hay problema, mi hermano, usted ha sido mi hermano, vamos para encima. Ahí está, ¿verdad? Soy de la entrevista de Daddy Yankee también hablando y aprendiendo español. Vamos para encima. Sí, me gusta más o menos. Más o menos, más o menos. Sí, eso también lo usan mucho aquí, pero se va la S. Más o menos, pues, así, sí, sí, más o menos. ¿Entendiste eso? No entendí mucho, o entendí poco, más o menos. Más o menos. Ni mucho, ni poco, más o menos. O sea, más o menos. Más o menos, más o menos. Eso me gusta. Sí, a ti te gusta esa frase mucho, ¿verdad que sí? Chévere. Chévere, sí, chévere es que algo está, está nice, está bueno, está disfrutable, o quedó bien, algo, algo se terminó que fue una buena satisfacción. Qué chévere, está chévere. Que creo que también los venezolanos. Usan. Sí, yo no sé si lo cogimos de los venezolanos, este, se nos pegó esa frase de los venezolanos, o, o es que la usamos los dos países por alguna razón, pero yo sé que los venezolanos usan chévere también. De la misma manera que nosotros. Maracachimba. Macaracachimba. Macaracachimba. Pero yo no sé, no estoy seguro si Macaracachimba es de origen dominicano o es algo que se usa aquí. No estoy seguro, lo admito, no me voy a poner en inventario a decir algo que no sé, porque no estoy seguro si es de origen dominicano o es de Puerto Rico. El Macaracachimba o Macaracachimba o eso. Pero sí, pero la usan mucho también. Eso también pronunciación. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Como con J. Mimo. 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 Sí. Mimo. Ahora mismo. Mismo es la pronunciación, exacto. A ti lo que te das es la pronunciación de que no se usa la S. A ella le encanta, le está curioso el que no usemos, nos comamos la S o la convirtamos en J. Ahora mismo. ¿Y otro? Eh, yo no sé, que hay unas cuantas en verdad. Ah, y mira, estamos bien. Estamos bien, estamos bien, verdad. La S se fue también, se voló la S. Estamos bien. Nada más. Nada más. También te gusta porque la S desaparece, porque se... Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Si a ti te encanta esa. Nada. Nada más. También la S a volar, desapareció. La canción de... La canción de anuncio. Aquí nada más. Ah, quiero aquí nada más. Nada más. Nada más. Aquí nada más. Sin nada. Tampoco. Sí. Que realmente es a ti nada más. Lo que pasa es que la canción dice aquí nada más. A ti nada más. A ti nada más. Y hay una canción del Gran Combo que dice... Y no hago nada más. Nada más. No. Diablo. Ah, sí. Esa la usan mucho. Hay gente que no le gusta usarla porque pues obviamente es por la palabra. Porque es diablo, tú sabes. Pero es una expresión muy, muy, una expresión muy utilizada. Ajá, ajá. Como de sorpresa. Algo bueno, algo malo también. Ah, eso también. Puede ser, sí. Es curioso porque es el diablo como hacer algo bueno. Pero hay gente que lo piensa como diablo, qué bien. Ajá. Yo no sé de dónde es que... Yo no sé de dónde es que esa frase realmente vino. Es como, no me diga eso, chica. No diga eso. Pero, pero sí, se usa mucho. Y a ti te encanta también esa frase. ¿Cómo es que tú dices? No me diga eso, chica. Esa es buena también. Espérate, espérate. Sí, 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 sí. Sí, ese lo usan mucho también. Es como que espérate, espérate, espérate. Pero a ti te sale bien también. A ti te sale bien también. Gracias por ver hasta el final. Espero que disfrutes este video. Si todavía no has visto otros videos, puedes ver desde acá. Pero además, te veo en otro video. Matane.